Mi nombre es Juan Antonio Díaz, del Departamento de Filtros Industriales de Manjumel Ibérica. Manjumel Ibérica es la subsidiaria del grupo Manjumel en España. Es un grupo en el que trabajamos 13.000 personas en todo el mundo, en unas 43 oficinas o fábricas. Y aquí en España en concreto tenemos un centro productivo y logístico en Zaragoza, en el que trabajamos cerca de 700 personas fabricando filtros, sobre todo para automoción, pero también para el sector industrial. Aquí en la feria Smopic tenemos una selección de productos para aplicaciones de maquinaria de obra pública. Una de las novedades más interesantes que traemos a esta feria es nuestro nuevo filtro Icoron, en concreto el modelo V. Este filtro tiene la característica de que, además de, como en anteriores versiones, llevar un bloque ciclónico que nos consigue un nivel de preseparación de polvo óptimo de alrededor de un 95%, no necesita un eyector, que es la pieza que se coloca en el tubo de escape y que genera una depresión que permite absorber ese polvo y deshacerse de él, como digo, vía el tubo de escape. En este caso, simplemente con una válvula pico de pato, como en un filtro de aire estándar, es suficiente para conseguir esos altos niveles de preseparación. Por lo demás, toda la gama Icoron se caracteriza por ser un producto muy compacto y con una larga duración de los elementos filtrantes. Otra de las novedades que presentamos, dentro de la gama Preline, son estos filtros de combustible con separación de agua y que son reconocidos como una de las mejores, por no decir la mejor opción que hay ahora para separar el agua del diésel. Es estos nuevos modelos para motores más pequeños, en concreto el que tengo en mis manos es para 250 litros hora y que se caracteriza por no utilizar un bol de plástico para decantar el agua sino que simplificamos mucho su construcción y en lugar de este bol para recoger el agua incorporamos un sensor de agua que permite mandar una señal al tablero de instrumentos o lanzar una alarma para indicar que dentro del combustible tenemos agua que como todo el mundo sabe es tremendamente peligroso para el funcionamiento del motor por los problemas de cavitación y de oxidación en algunos tipos de elementos que puede generar. Otro de los productos que tenemos expuestos en esta feria son las centrifugadoras de aceite que también son un producto que la gente relaciona directamente con nuestra marca Estas centrifugadoras de aceite pues tienen por misión purificar el aceite sobre todo en partículas que son tan pequeñas que resultan difíciles de ser eliminadas por un filtro de aceite estándar y al final lo que conseguimos básicamente es duplicar la vida del aceite con las implicaciones positivas que tiene de cara al medio ambiente y evidentemente en términos económicos. El funcionamiento de estas centrifugadoras es tremendamente sencillo se utiliza la propia presión del aceite, del circuito de aceite, del motor porque en general se aplica fundamentalmente en aplicaciones de motor y con esa presión conseguimos girar entre 5.000 y 7.000 revoluciones por minuto consiguiendo una fuerza en el interior de la centrifugadora de hasta 2.000 G es decir, 2.000 meses la fuerza de la gravedad con lo cual cualquier partícula que se encuentre en suspensión en el aceite pues va a ser despedida contra las paredes de la centrifugadora y ahí va a quedar atrapada y de esta forma pues posteriormente es fácilmente eliminable y sin necesidad de utilizar ningún tipo de pieza de recambio estas centrifugadoras simplemente necesitan limpiarse de vez en cuando y no lleva ningún gasto añadido a lo que es su uso Pues para terminar vamos a ver uno de los productos más interesantes que tenemos aunque no es realmente una novedad porque se presentó ya en la FIMA hace un par de años pero es un filtro que cada día está más de actualidad porque la normativa poco a poco pues va obligando a que las máquinas que llevan un motor diésel vayan integrando este tipo de tecnología para eliminar las partículas que se generan en la combustión de este combustible el funcionamiento del filtro es transparente se limpia solo y simplemente necesita pues de un mantenimiento anual pues como haríamos con cualquier otra pieza del motor y es un producto que está garantizado su funcionamiento durante la vida de la máquina Pues como he dicho anteriormente Man & Hummel tanto su centro de fabricación como el centro logístico están situados aquí en Zaragoza de hecho patrocinamos al equipo de baloncesto femenino de nuestra ciudad y pues tanto los que trabajamos en MAN como los especialistas de nuestra amplia red de distribución están a su disposición para aclarar cualquier duda que puedan tener en cuanto a filtración Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!